Oración por los no nacidos y contra el aborto, dada al Padre Carlos cancelado por nuestro Señor Jesús. Oh Trinidad divina y adorable, me postro ante la inmensidad de tu luz para que tu voluntad infinita abra las puertas de la vida y cierre las puertas de la muerte de los no nacidos. Dios, yo criatura de Dios, suplico a tu poder infinito que permitas a los no nacidos contemplar las cosas maravillosas de la creación, pero más la obra maravillosa de la redención. Eclipsa con tu luz, oh Padre, el poder de las tinieblas que planea dominar el orbe entero, que perturba la mente del hombre llevándolos al fin más cruel y detestable ante Dios que es el aborto. Eclipsa con tu poder la mente de los papás, médicos y partidarios del aborto, para que no puedan realizarlo. Haz que esta luz los envuelva a todos de tal manera que ya no miren ni vivan bajo las tinieblas, sino bajo tu voluntad infinita que es la luz de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Él sea el origen de la vida y el centro de nuestra inteligencia. Él en querer de todo nuestro ser. La luz de nuestros corazones, el origen de toda vida y así la respetemos de tal manera que adoremos la Santísima Trinidad en sus hijos y en sus criaturas. Haz que la luz del Espíritu Santo sea la fuerza nueva de la defensa de la vida, para comprender el llamado de tu amor. Desde antes de formarme en el seno materno, yo te conocía. Desde antes de nacer, yo te consagré. Oh, Trinidad Santa, haz que esta luz apague las tinieblas. Ahuyente del pecado, venza a Satanás, rompa las cadenas del aborto, con la ayuda de San Miguel Arcángel, defensor de la vida y enemigo de la muerte. Permite, oh Dios, que con esta luz santa, María venza al enemigo y lo arroje al infierno para que deje de seducir a las naciones. Madre María soberana y reina de la luz, introdúcenos a la luz de la divina voluntad para pronunciar contigo el fiat de la vida. Cúbrenos con la luz de tu manto para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar más los vientos maternos para seducir, destruir, matar y acabar el origen de la vida. Oh, Madre de la luz de tu fiat, ilumina y ayuda a todas las madres a decir sí a Dios y no al aborto. Que esta luz venza con el poder de Dios uno y trino, de la bienaventurada Virgen María, de los santos ángeles de los santos y santas de Dios el flagelo del aborto que cubre en el orbe eterno. Confiados en tu amor, te adoramos, oh Dios, y te bendecimos luz de luz. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.